Y acabamos con esta versión que igual la conocéis. Sígueme, que te voy a llevar a un mundo prodigioso, confortable, de categoría. Y aunque tal vez hayas estado allí antes, te voy a llevar igual, te voy a llevar igual. Tú callas, déjame conducirte a los tiempos anteriores, al gramófono y a la radio, que hoy están de nuevo aquí. Solitario silencio, mediodía desierto, rumores próximos y lejanos a la vez. Aromas sonoros de alimentos, paso leve de la muchacha habla poco, en la cocina del universo flotando. Más allá del tiempo de la televisión y del montón, que aceleró a sus hijos hasta enloquecer, hasta enloquecer. Y le robó lo más sagrado, las palabras simplistas, el silencio de largo. La gota en la fuente, la gota en la fuente, la gota en la fuente. Donde las cosas hablan, tiempo de sobra, eco de pensamientos en la cabeza, que dejan de ser tuya, para ser la de cualquiera. Eso es. Por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. La mejor música es la que sale de instrumentos, hechos de bosques. El agua y el fuego, el indio y la india, la luna y el sol, la luna y el sol. La mejor música es la que sale de instrumentos, hechos de bosques. Cuando me llevas de paseo en tu lambreta, y me preguntas si estoy loco, si estoy loco. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, estoy loco por ti, y por tu amiga también. Como le iba a ser de otra manera, en esta tierra de palmeras, de jardín y de azar, de jardín y de azar, oh yeah. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pero tú ve, no tengas miedo, sígueme, que te voy a llevar a un mundo religioso, confortable, de categoría, y aunque tal vez te hayan llevado allí antes. Yo te voy a llevar igual, te voy a llevar igual. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¡Aplausos!